hola chicas bienvenidas una vez más aquí a un videíto nuevo en esta ocasión les traigo una reseña de este poligel que me estuvo mandando la marca o la compañía de AC Cosmetics esta marca la pueden encontrar ustedes aquí en instagram les voy a dejar en la parte de la descripción del vídeo el link a esta página de instagram y aparte en esta en este vídeo al final vamos a estar viendo lo que es el instagram de ellos para que no batallen ustedes en encontrarlo en esta ocasión pues como les digo es una reseña quiero probar el producto para poder serlos a ustedes recomendar me estuvieron mandando lo que es el poligel de 20 onzas algo así creo que dice algo así y esta espatulita que es especial para aplicarlo y por el otro lado ustedes ahorita van a estar viendo que trae lo que lo que es también su pincel line su pincel line su pincel para aplicación la verdad a mí se me hizo muy 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 padre la aplicación de este poligel ustedes ahorita más adelante te lo van a estar viendo puesto que también les traje obviamente una uña a compartir donde lo estoy utilizando y para que vean cómo es que se maneja entonces yo ahorita aquí vamos a estar empezando a mostrarles lo que es la aplicación aquí les muestro este godete donde yo ocupe lo que es alcohol porque solamente me mandaron lo que es el poligel y el pincel pero adicionalmente sabemos que podemos utilizar alcohol para hacer la aplicación del mismo y bueno aquí les muestro lo que es este dedito solamente de práctica aquí le acomode yo lo que es un tip le puse una capita de acrílico cristalino suave solamente para que el tip no se me moviera y aquí vamos a estar viendo lo que es el poligel la verdad tiene una consistencia chicas ahorita ustedes más adelante te lo van a estar viendo tiene una consistencia súper súper espesa la verdad no se cae de la espátula así como lo están viendo aquí con esta perdita que vamos a estar utilizando es más que suficiente para hacer lo que es la aplicación de una uña acrílica y aquí como les digo a continuación les voy a mostrar lo que es la consistencia vean que no se cae de la espátula yo la puedo mover la puedo dejar de lado y la perla ni siquiera se mueve entonces aquí vamos a empezar la aplicación yo espero y les guste esto a mí la verdad la verdad se me hace una buena opción para aquellas personitas que le tienen alergia a lo que es el monómero puesto que en esta aplicación con este producto no usamos el monómero usamos como les dije anteriormente alcohol entonces a mí se me hace una buena opción para aquellas personas que tienen alergia a como les digo al monómero al olor entonces esta es una muy buena opción para ustedes chicas yo les recomiendo mucho a esta lo que es esta página o está bueno esta compañía estas personas porque la verdad es que si son confiables si son confiables ellas me estuvieron contactando a mí por medio de este de correo electrónico me estuvieron diciendo que me iban a mandar lo que es un producto para que yo estuviera probándolo y diera lo que lo que fuera mi punto de vista hacia él y ya usándolo haciendo una reseña como lo están viendo aquí y pues la verdad a mí sí me gustó como ustedes pueden ver solamente a palmaditas vamos mojando lo que es el pincel cuando ya se le acaba lo que la humedad y solamente lo vamos a ir dando palmaditas poco a poco vamos a llevándolo hacia punta vamos a ir dándole la forma esa a la punta deseada en este caso va a ser una punta coffin aquí hice un pequeño corto pero no adelanté nada del vídeo solamente él hizo un pequeño corto porque se me atravesó algo pero aquí que ustedes pueden ver la aplicación vean qué fácil es cómo se aplica este solamente es difuminarlo barrerlo y lo acomodando hay que tener solamente cuidado en los laterales aunque como les digo está súper súper espeso entonces no no se nos escurre para nada a mí se me hizo una buena opción la verdad pues por tanto por el olor es una ventaja de lo que tiene este producto tanto el olor que que evitamos de lo que es el monómero como la aplicación recuerden que este es acrílico y gel a la vez o sea vienen los dos en uno ya hay muchas reseñas de este producto lo cual yo no había subido ninguna porque yo no tenía lo que es el producto el producto en sí yo había hecho un poligel casero pero este ahora que tengo la oportunidad de probarlo la verdad si me gustó bastante es un producto muy muy manejable y las ventajas de este de las ventajas que yo le encuentro a este producto es lo del olor del monómero la verdad también lo que también me gustó bastante es que ustedes lo pueden ir a placar aplanando les da el tiempo suficiente este producto no se seca hasta que ustedes lo metan a lámpara o sea ustedes se pueden dar el tiempo necesario para ir acomodándolo para ir haciendo formando lo que es la uña y no se les va a secar solamente hasta que metan a lámpara es cuando este producto termina de secar yo en mi caso lo sé que por por un minuto son 60 segundos lo sé que entonces a mí la verdad con ese tiempo me secó súper 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 bien no quedó nada húmedo o nada como se le puede decir no quedó ni una parte sin secar también otra ventaja que le encontré yo a este producto es que al momento de limar chicas se lima demasiado rápido entonces para aquellas personas que son muy o sea que hacen las uñas muy gruesas o tardan un poquito en más en limar este producto la verdad es súper súper rápido de limar no batallas nada se desbasta el material muy muy rápido con las limas no necesitamos ni siquiera de ocupar lo que es el drill entonces a mí esa es otra ventaja de que lo que yo le veo a lo que es este producto del poli gel en la limada en lo del olor y la parte que nos da el tiempo necesario de acomodar lo que es el mismo producto porque como les digo no se seca chicas hasta que uno lo introduce a lámpara hasta ahí es el momento en que se seca si sacas más polvito de lo que sacarías en el acrílico pero la verdad eso pues no importa solamente teniendo un extractor o también ocupando lo que son las mascarillas para que no para no absorber lo que es el polvo pero a mí en sí sí me gustó bastante el producto ustedes aquí pueden ver que yo como lo limé fácil y rápido aquí es solamente le estoy dando una ligera limada con este buffer es el buffer solamente lo usted del lado para quitar rayaduras no usted el lado del pulido porque a continuación les voy a estar enseñando la aplicación de un gel o sea del que el que le vamos a estar aplicando para darle color bueno aquí lo vamos a estar aplicando desde área cutícula hacia área de punta la verdad como les dije chicas para aquellas que son alérgicas al monómero yo les aconsejo que pueden usar lo que es esta técnica o este producto esta técnica de aplicación con este producto que es el poli gel de o de todos modos como les dije si le recomiendo esta compañía esta página se las voy a dejar en la descripción del vídeo aquí solamente aplique unos cuantos suvaroskis y unos cuantos cristales en opal para poder finalizar el vídeo con este brillo y bueno chicas como les dije al terminar casi el último de este vídeo les voy a estar dejando lo que es el instagram una toma de un vídeo que yo le hice a la página de ellos para que para mostrarles para que no batallen en encontrarlo de todos modos como les dije anteriormente les voy a estar dejando lo que es el link de instagram de esta compañía para que ustedes pasen y le echen un vistazo y si así quieren pueden encontrar ustedes o encargar este sus productos la verdad no están no están nada caros tan accesibles no están muy muy elevados en precio es lo que también me gustó y pues yo no les estuviera recomendando un producto chicas que a mí no me hubiera gustado por eso es que yo les hice este vídeo esta reseña con diseño y con la aplicación para que ustedes lo fueran viendo y bueno esta es la página de la compañía que les acabo de estar mostrando que es ac cosmética así como lo pueden ver ahí y aquí les empiezo a mostrar un poco de los productos que ellos tienen a la venta aquí en su página y también les voy a estar mostrando una una imagen un poquito más grande en de los poligel que fue el que me estuvieron mandando a mí este es el poligel que ustedes están viendo en pantalla este es el que yo este el que yo estuve tratando el que yo estuve aplicando en este vídeo aquí les dejo otras tomitas un poquito más para que ustedes vayan viendo que también tienen una gran variedad de geles o de chela como quieran llamar o gelish o esmalte en gel tiene una variedad chicas muy buenos colores tienen también acrílicos tienen color o sea colores de acrílicos muy 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 bonitos aquí más adelantito también les voy a estar dando una poquito una de las probaditas de lo que tienen esta esta compañía o esta página como le quieran decir aquí ustedes pueden ir viendo recuerden este si gustan pasar y chequear lo que es con más detalle la página pues aquí en la descripción del vídeo como les digo está el link y antes de que se termine este vídeo antes de que me vaya ya solamente ya terminando les demostrar esto les quiero pasar a decir que se suscriban a este canal que le dejen un like a este vídeo este review si les gusta y es que me dejen sus comentarios si quieren que cada vez que yo tenga un producto que me den a probar quieren que yo se los muestre aquí en pantalla para darles mi opinión yo con mucho les con mucho gusto les estaré dejando un vídeo y pues déjenle como les dije un like a este vídeo si les ha gustado dejenme sus comentarios suscríbanse a este canal clic en la campanita de notificaciones chicas presión en la porque si no youtube no les va a mandar la notificación de cada vez que yo subo un vídeo y pues nada este esto fue todo por el vídeo recuerda vivir para soñar y crear para inspirar yo soy tu amigo dibuneos y nos vemos a la próxima chaito valdés